estamos en directo estamos aquí como los presentadores de la tele torsiendoles al micrófono pero de verdad me lo dices que hemos empezado ya hemos empezado ya oscar ya estamos que ya estamos domingo 4 domingo 4 de febrero las 17 01 que oye super puntuales no hay nadie bueno están entrando esperamos un poquito a la vez saludando a todas las chicas guapas que entrarán la primera que ha visto era mirta muy deprisa carmen más marta claudia saludarlas nombrarlas muchas muchas son por todos lados sin es vaquero enamorarte ponte unos unos cascos que yo hablo por el altavoz este por el micro y qué pasa que no puedes hablar alto que ahora me tienes que hablar bajito venga venga no tengas la necesidad discutir ya por la como te llamas pues para los primeros que se enchufan que dice mi marido que se enchufan mi nombre es causa gote tonta de bote bueno chicas pues bueno yo creo que a todos nos conocéis vale entonces hoy vamos a hacer la técnica del húmedo sobre húmedo aunque tú no sabes lo que no se pueden decir maranadas por el youtube causa de eso hemos empezado chisposos hoy lo digo bueno vamos a pintar esta bonita placa de resina que viene así esa resina de poliuretano vale que es de montejo y viene no pesa estas placas no pesan nada y entonces hicimos esta semana con una alumna mía del martes por la mañana que se llama esperanza este bonito cuadro que os he enseñado en el facebook y en el instagram que es una tabla de madera lleva la plaquita está aquí vale que queda súper bonita la tabla simplemente la hemos pintado con un gris piedra vale luego hemos puesto una plantilla con estuco para hacer este marco para hacer este premarco hemos puesto una plantilla también de unas hojas con estuco y la frase está tan bonita que es de esta plantilla vale y la placa de resina la hemos decorado va todo decorado en tonos granates porque ya tiene el salón en tonos granates y grises entonces cuando la estaba haciendo con ella se me ocurrió digo pues mira esto es una buena técnica para explicar en uno de los directos la técnica del húmedo sobre húmedo vale yo ayer aquí hice una tabla con una imitación de mármol una tabla de madera que también queda muy bonita pues poniéndole la placa encima ok ok todo con esto ha usado todo correcto bueno lo primero que he hecho en mi placa es darle una mano de gesso para que me cubra mucho mejor la pintura una vez que le da una mano de gesso la dejado secar y le he dado el color en este caso en la que veis hay de muestra es el color granate que es el número 21 pero aquí en esta mía por hacerla un poquito diferente la vamos a hacer con el color ciruela el ciruela que es el número 51 este de aquí vale cuando hago la técnica del húmedo sobre húmedo normalmente necesitamos mínimo dos colores pero a mí me gusta usar tres un color que es fuerte en este caso es el ciruela un color intermedio que vamos a usar el color mora el número 44 y el blanco o un color crudo un tapioca para terminar de hacer la técnica húmedo sobre húmedo como bien dice la palabra las palabras es trabajar con la pintura con agua vale pero si no trabajamos con la pintura con agua que es este el caso trabajamos con la pintura húmeda es decir que necesitamos ser rápidas a la hora de trabajar porque no se puede secar es todo lo contrario a la técnica del pincel seco bueno entonces vamos a empezar a pintar aquí nuestra flor para que veáis cómo funciona antes que nada las que hicisteis pedido la semana pasada después del tutorial de las láminas de las bailarinas pediros perdón porque no hemos podido sacar todos los pedidos porque habéis sido muchísimas las que nos habéis pedido las láminas y la plantilla de las frases no teníamos suficientes existencias y anaki que es la que nos sirve el material estaba en la feria de bilbao no nos ha podido mandar esta semana y tenemos un pequeño retraso con unos cuantos de los pedidos que nos habéis pasado porque fue todo un éxito si esta semanita os las mandaremos todos los pedidos y bueno así tenéis la opción de que eso no lo he dicho nunca pegamos cuando no sacamos los pedidos en la misma semana que nos lo pasáis os metemos también al sorteo como todavía está el pedido sin enviar os ponemos también el sorteo de la que entráis a lo mejor dos semanas exacto tenéis dos posibilidades la que no hayáis recibido el pedido que sepáis que estáis todavía para el sorteo de esta semana continúa hausa por favor con tu explicación te vienes a mi vera cariño voy para allá si vente que te dejo que te dejas pero sin acercarme mucho no exactamente vale recapitulamos imprimación húmedo sobre húmedo bueno le da una imprimación porque resina y prefiero que para que me cubra mejor los colores darle una imprimación luego le da una mano entera del color ciruela que es este de aquí que es súper bonito y ahora para hacer la técnica del húmedo sobre húmedo vamos a usar tres acrílicos el mismo ciruela que ya lo tenemos seco el mora y el color blanco esto tiene pinta de masterclass no no esto tiene pinta de masterclass es muy fácil vale mira la parte en las rosas vale lo que vamos a dejar como luz es la parte más separada de el centro vale o sea todo esto de aquí sería luz y todo lo que está más pegadito al centro sería sombra entonces para hacer esta técnica tenemos que usar los colores que estén totalmente mojaditos y vamos a ir con los tres colores ahora he metido el color oscuro ahora me voy con el color mora mira me dice carmen martín que estuvo en bilbao y que agotaron los bastidores y las láminas de bailarinas hay porque será carmen porque será que bien la avenida silvia la ha vendido de maravilla el directo explica explica lo que es así vale venga aquí ya tengo mis tres colores metidos entonces lo que voy a ir haciendo es ir difuminando que pasa que esta técnica tenéis que ser rapiditas porque porque si se os seca la pintura pues ya no se permite hacerla el difuminado de los colores vale de momento lo voy a dejar ahí y me voy a otro pétalo zona de oscuridad que será esta me meto con el ciruela aquí en toda esta zona que es oscuridad vale y voy jugando un poquito bueno y las que habéis estado por el beck por bilbao qué tal que había mucha cosa nueva o no nosotros no hemos podido ir pero seguro que muchas de las chicas que nos ven han estado por ahí no se tendrían genial encantadas y nos tiene un regalito a cada una que bien qué suerte elena sancho y de momento me llevé dos y todo el grupo que íbamos llevamos dos cada una así lo necesitamos echar cuenta no se atendieron y nos atendieron debidamente sí bueno ya supongo que silvia sabría que habíais visto el directo no porque ya me lo dice ella vale esta parte de aquí es la que vamos a dejar más iluminada los colores se van fusionando porque estamos haciendo la técnica del húmedo sobre húmedo vale es decir que no vamos a dejar que la pintura seque para conseguir estos difuminados tan fácil como esto vale me voy a meter un poquito más por aquí llevo cantidad de pintura y no seáis escasas en la hora de coger para esta técnica no tenéis que hacer como causa como que no pagáis la pintura exactamente como si fuera gratis se capta bien no en cámara he cogido un pincelito más pequeño este es un plano número 10 vale pocas novedades me están diciendo en la feria Lidia Ricis tienes por aquí saludando hola Lidia cariño bueno a ver cuando quedamos con Lidia porque Lidia tiene que venir a colorín colorado a darnos un curso de tela bueno ya sabe hacer un montón de cosas pero yo quiero que nos dé un cursito de de tela porque es muy pro muy profesional pintando tela siempre no me ha fallecido que empieza el director te iba a llamar antes a whatsapp arte sonia sonia aterrados así que pregunta por sus archivadores pues llegaron no pasa que han venido sólo cuatro otros se apartaba a ti el lunes o martes te lo saco sí porque han puesto sólo cuatro no tendrían más o qué creo que me había pedido cinco pero si pediste es un montón no de archivadores a mí esta técnica me encanta y es lo que os digo es todo lo contrario a la técnica del pincel seco porque aquí trabajamos todo el rato con la pintura húmeda o sea lo que se trata es de difuminar la pintura y entonces el secreto está en no dejar secar y ser rapiditas a la hora de difuminar si os dais cuenta yo aquí por ejemplo he metido el blanco pero siempre tiene un poquito para abajo para que no queden cortes muy exagerados que se vean los tres colores pero difuminados vale no sé si se capta bien en cámara supongo que sí porque oscar es un hacha camarógrafo dices vale bien vamos a darle en esta parte de aquí cuando lleváis el pincel muy cargado yo ahora lo que he hecho ha sido lavarlo vale y por o sea lavarlo bien y así vuelvo a otra de las pinturas porque ya lo llevaba muy contaminado el pincel la obra cosilla nuestra cantabla dice que se nos echaba de menos en la feria hombre ya no es lo mismo la tendencia sin estar nosotros y que sí por lo menos la marcha que llevábamos en las ferias ahora también te digo que es un palizón lo de ir a exponer en ferias a mí me gusta más ir de visita a que si oscar mucho más cómodo sí y eso que luego nos lo pasábamos bien qué pasa es que nosotros éramos de los feriantes que que la vivimos intensamente sí sí porque después de la fría nos llevamos por ahí sabéis entonces claro acabamos los tres días y ya no tenemos edad para esos estados no lo siguiente a ver espera que no vio bien ahí me está dando la luz también rara y quiero que se vea más blanco pero veis me meto un poquito porque quiero dejar algunos pétalos pues mucho más claritos vale es súper relajante hacer esta técnica esta técnica para empezar a pintar para principiantes yo la veo súper súper chula de hacer vale vamos a insistir ahí y vamos estirando bien la pintura vale venga cristina el soporte es de resina de boliveta no esto es un soporte de montejo que son una pasada igual que hacen mandalas que las mandalas nosotros las vendemos estupendamente bien en la tienda verdad pues hacen también llaves hacen este tipo de placas tienen un montón de soportes el palizón es más físico laura el que nos hagáis preguntas en la feria tampoco es algo que no no nos molesta absolutamente nada y menos cuando vienen clientas como cuando venías tú que te dejaba seguir los billetes pero vamos hombre esas clientas son las mejores ahora gastaba un montón de perras sí 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 me da caso flor la visten ¿Has visto Lidia? qué bonita es esta flor está ya bien hecha es de de montejo pero es que queda súper bonita y a mí me parece que el trabajo que hemos hecho con la alumna con la tabla queda súper chulo enséñalo otra vez ya verás para la gente que se haya incorporado este año ahorraste Laura porque no estaba con nosotros estaba así si no te hubieras dejado allí la escritura de la casa hombre ya te digo Laura era de las clientas buenas buenas de feria además repetía venía casi todos los días de la feria sí 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 muy fácil Carol esto es muy fácil y para ti ya que eres casi ya profesional del todo Carol la gallega mi alumna gallega bueno Carol ya se ha puesto a hacer la bailarina chicas Carol a que no es nada complicado hacer trabajos con espátula cariño te puedes manifestar no sí Carol no calla ni debajo del agua no pero es que estaba cagada de miedo decía ay 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 que no sé que no sé que no voy a saber María que te dice una rosa que está pintando otra rosa ay gracias amor tengo unas alumnas que son maravillosas no es por nada pero mis alumnas me quieren un montón y yo a ellas a que sí María G María G que tal te lo pasaste en la comidita ¿disfrutaste eso qué corazón mío? se fue por ello Ken sí se fue por ahí vamos a meterle ahí el blanco ¿veis? el blanco lo voy difuminando porque la pintura está húmeda ¿vale? si no no podría hay un girasol también sí hay un girasol que es súper bonito que se lo tengo que pedir porque es que me parece un trabajo súper sencillo súper vistoso y que para empezar no es nada complicado para la gente que quiere empezar a pintar yo creo que es una de las técnicas que más motiva a la gente ¿vale? venga aquí abajo le voy a dejar ya más el ciruela cómo va cambiando ¿eh? ahí va y vamos cogiendo ahí luego os haré en la tablita un poquito la imitación del mármol ¿eh? también dos técnicas en un día sí ya la hice en uno de los directos del principio de cuando ¿el mármol? sí hicimos el mármol con epoxi y el mármol como lo he hecho aquí me pregunta Tatiana ¿qué colores usarías para el girasol? pues para el girasol son amarillos ¿no? pues usaría un siena que es el que usamos para los óxidos que es así como un ocre ¿vale? y luego usaría el amarillo y el blanco luego para el centro normalmente son más rojizos creo ¿y qué haces trabajando un domingo Lidia? que dice que no habla porque está trabajando al mismo tiempo pues estará pintando telas porque tiene un montón de encargos porque Lidia le podéis encargar ropa que hace muy bonita porque tiene su línea de ropa que se llama única ¿no? me parece única Lidia estuvo ayer también haciendo un tutorial por YouTube Lidia que al final no lo acabé de ver porque me llamaron por teléfono pero bueno ya lo terminaré de ver porque hizo una técnica muy chula en una cazadora que me encantó eso lo tenéis que ver el tutorial que hizo de la cazadora Fasión que te mueres de chula encargos, sí bueno el canal de Lidia es Lidia Ricis las que estéis en Instagram la estáis viendo que se acaba de escribir ahora sí pues no tú hay pero que que lo ponga yo no, que lo ponga Lidia ¿cómo se llama? para que vean lo de la cazadora que cañera madre que cazadora tan chula pero que que me parece que lo hizo en YouTube que no lo hizo en Instagram es que YouTube últimamente o sea Instagram falla un poco nos dicen que se nos pone la voz de camioneros y no nos cuentan las visualizaciones no sé por qué para que no te asustes para que no me asuste de qué? de la cantidad de millones que tienes ahí viéndote ahora mismo qué tonto que es madre mía venga, venga que ya queda poco Rosy, la rosa es de resina de poliuretano es una rosa de resina de ese nivel de pieza supongo que viendo el material sabrás lo que es no, 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 no te la pongo ahí para que la vean bien a la luz mirad es este material que no pesa qué súper chula venga, estas las vamos a dejar un pelín más oscuritas solo les estoy metiendo dos colores el ciruela y el mora vale estas que son de atrás las voy a dejar más oscuras con lo cual ya me meto caña, eh que quiero enseñaros un poco lo del marmo sí, porque hoy estás un poco lenta, Jausa estás dormida de domingo oye es una rosa que se hace en un pim pam pum ay, mira esta la podías haber hecho tú pues sí ya la acabo yo venga ¿te cambiamos? no, no que aguanto los móviles también no, no, no venga que me hace ilusión que te pongas aquí a pintar a que no tienes narices no, no tengo manos chicas queréis que se ponga Óscar a pintar un rato ya que te ríes que te pongo, eh pero tú qué te ríes si vas a mandar a mí estás al cruz de la vida a ver cómo estás vestido, cariño estás bien presentable para ponerte voy en pelotas o sea que ten cuidado de lo que sacas deja, deja que lo estropea dice el abra mujeres de poca fe si yo pinto con los ojos cerrados si todo lo que se me lo ha enseñado él, según él cuando me dicen en la tienda mira, qué bien pinta esta chica le digo, pues sí lo que le he enseñado lo que le he enseñado yo ahí vamos a meter más el blanco si se esforzara un poco más él luciría un poco más todavía chico tienes un un cuajo ahí este es más clarito, ¿no? sí ahí vamos a meter toda nuestra zona de luz toda nuestra zonita de luz ¿qué dicen? me dicen no creo que te moleste el flequillo me va a vacilar me va a vacilar mucho qué simpática pues no, no no le molesta el flequillo a mí sí, ¿eh? ya me lo tengo que cortar un poco me lo uso para patinar un poco con el flequillo venga, vamos a meterles ahí más blanquito oye ya la tenemos casi, Oscar no está cogiendo color ya bueno, a ver a esto si queríais le podéis meter también toques de foil plata todo eso queda muy bonito, ¿eh? lo que pasa es que yo os quería enseñar pues esto la técnica del húmedo sobre húmedo que es llevar siempre mínimo dos colores que están sin dejar secar los vamos difuminando, ¿vale? movimientos rápidos y para que no queden muchos cortes ¿veis? vamos como cepillando ¿vale? venga, le voy a poner aquí más clarito, clarito en este pétalo de aquí con el blanco mira, mira que bien enfoca mi marido qué lujo, qué lujo si el mérito realmente no es que sepas pintar tú, es que enfoco ya viene qué morro tienes no te vale pintar es secundario la gente viene a ver este protagonismo técnico que tiene aquí el móvil sí, ¿no? tienes un morro que te lo pesas ¿queréis que le pongamos unos toques de foil plata o qué? venga, está pidiéndolo Jausset es que la de mi la de mi alumna no la voy a tocar porque allá le pega así en su salón pero está como es mía tendrás que dejarla secar, ¿no? sí, pero mientras que se seque un poquito ah, bueno, puedes hacer mármol mármol, sorteo te quedan muchas cosas, ¿eh? oye ¿vamos bien de tiempo? pues las 6 y 10 ¿qué dices? bueno, 5 y 25 ah digo, pero eso acabamos de empezar pero ¿por qué mientes, Oscar? pregunta a Karol ¿el húmedo sobre el húmedo en qué materiales lo usas? en todo lo que quieras, Karol lo puedes usar en todo lo que quieras le voy a meter por aquí un poquito más del moro metemos ahí a Alegría que es la ganadora ah, Alegría vino ya a buscar su bailarina ¿verdad? y bueno, y Alegrías vio el cuadro en directo porque se lo comenté vino el viernes a este cuadro sí es que también cambian mucho las piezas al natural, ¿eh? ganan al natural ganan a pesar de mis esfuerzos con el móvil ganan al natural estás contenta que sea Alegría con tu bailarina que aún es más bonita teniéndola en la mano bueno a ver, ¿cómo va quedando? chula, ¿no? pues sí, muy guapa yo creo que se ve ya súper bonita Alegría yo la tenía colocada en su casa qué bien cuánto me alegro, cariño que me levanto porque es que soy un poco pequeña y quiero ver vale, ahora le estoy metiendo los blancos más puros en lo que son todos los bordecitos exteriores de la flor, ¿vale? las zonas de luz que llamas, ¿no? eso es zonas de luz importante también hacer este tipo de de figuras de siluetas son importantes también para que conozcáis las zonas de luz y de sombra, ¿vale? que en este caso la luz está es lo que está más despegado del centro ¿vale? ¿veis? todo esto es luz bueno, lo vamos a dejar así y nos vamos a meter con el mármol va cobrando vida la rosita cuanto más lo trabajáis pues mucho más bonito queda ¿vale? y ahora me levanta un poquito para verlo mejor la perspectiva porque si no soy un poco pequeña y no la veía bien vamos a ver le vamos a sacar también aquí un poco de blanco aquí le metemos el moro y lo que os digo llevo pinturita llevo carga de pintura vamos a meterle por aquí también un poquito para que haya contraste con la base que la base la vamos a dejar en el mismo color ciruela ¿vale? venga y mientras se seca esto nos vamos a poner a hacer la tabla del mármol ¿mármol con pluma o soplando o como? no con un pincel mármol fácil ¿eh? mármol el más fácil que hay para que lo podáis hacer vosotras en casa sin ningún problema ¿ahí? vale ¿vale? y o sea el trozo sin pintar igual es el reflejo de la luz según como me ponga no es que esté sin pintar es que le habrá metido alguna zona de blanco me imagino ¿dónde? que me decía que en el centro en la parte central hay un trozo sin pintar pero que sea a lo mejor un reflejo de la luz sí porque aquí está todo pintado ¿no? ¿tú ves algún trozo sin pintar, Óscar? no pero que a lo mejor según como de la luz se refleja el blanco muy blanco ah, vale también puede ser venga ay oye pues ahora ha salido el sol, ¿eh? sí, porque llevamos unos días de niebla aquí bueno nos vamos a poner mientras se seca esto bien ¿vale? yo creo que se ve ¿no? sí ¿lo ves tú? se ve muy bien yo creo que se refiere debajo de la hoja más blanca debajo de la hoja más blanca no lo veo espérate a ver engañará el móvil yo creo que engañará el móvil porque yo aquí lo veo todo pintado ¿no? esta es la más blanca esto de aquí que lo he querido dejar más oscuro ¿te refieres? por la izquierda esto se aparece este de aquí a ver todas estas zonas de aquí abajo ¿vale? se quedan oscuras esto es totalmente sombra pero bueno ya le estoy dando el mora para que lo veáis en cámara pero esto tiene que quedar en el color ciruela porque eso son las zonas las zonas de sombra ¿lo veis? claro porque es que lo tenéis que ver así levantado se tiene que ver así ¿vale? ok venga cambiamos de tercio vamos a cambiar de tercio y nos vamos a poner bueno a esto le faltaría el spray ¿eh? lo veis lo quiero hacer aquí sobre una superficie de mármol bien ya hicimos esto una vez es el mármol más sencillo del todo ¿vale? tenemos una tabla de madera que yo le he dado gesso simplemente lleva gesso lo he lijado ahora antes del directo ahora voy a sacar un poquito el polvo ¿vale? y vamos a hacer el marmoleado simplemente con el papel con cualquier papel de fil transparente que tengáis con cualquier envoltorio transparente que echas y agua venga vamos a coger el tono piedra el gris clarito ¿vale? mucha cantidad de valle hay y vamos a coger ya está ya está sufriendo ¿ves? que has echado para hacer vamos y vamos a coger un plástico puedes hacer el vaticano entero con esos trozos de chavales vale cogemos así un plástico ¿ok? que necesitaremos también necesitaremos algún trocito de esponja venga y vamos a coger agua ahora ya lo tengo todo preparado muy bien venga vamos a coger nuestro tono como piedra y vamos a dar así un poco a la me cago en diez un poco de agua vale un poco de agua si puede ser limpia mejor que no sea rosa pero bueno como vamos a hacer un mármol un poco así grisáceo rosáceo no me pasa nada porque el agua esté rosácea vale o sea la pintura bien aguadita sí pintura bien aguadita metida muy mal metida vamos muy mal pintado lo veis ¿no? esto también lo podías hacer tú ¿eh Oscar? voy a hacer yo todo al final no te voy a necesitar para nada este directo lo podías haber hecho tú cogemos el pulverizador y le echamos agua vale ponemos el plástico y vamos ¿puede ser un lienzo? sí sí perfectamente lienzo de tela me imagino y vamos haciendo no sé si se verá ¿se aprecia el tono gris piedra sobre el blanco? cuando levantes ahora el niño o es muy clarito bueno yo creo que se verá se verá ¿no? sí se verá se le va y ahora ya hago así y voy creando este aspecto que ya queda así súper chulo pero lo vamos a complicar un pelín más no vamos a hacer solo esto ¿eh? chiquis ¿vale? hasta ahí ¿bien no? bien fácil muy fácil eso lo podéis hacer todas ¿eh? y todos y todos y todos y todes y todis y todis venga y entonces ahora vamos a coger y ya vamos a trabajar mira es que me salen pelos Oscar por todos los lados pues no son míos que usar ¿este pelo de dónde ha salido ahora? ese no es mío pues es que no lo sé hijo mío venga y entonces ahora nos vamos a coger el tono mona mismamente madre mía Dara Guevara Dara Guevara que nos ve en directo es de Perú y hoy nos ve porque está en Australia madre mía si se mueve la colega pues sí hija ¿y qué haces en Australia? ¿qué color has cogido? venga voy a coger el tono mora que es uno de los que hemos metido en nuestra flor ¿vale? y voy a coger el pincel liner lo podíais hacer que por eso lo preguntaba también Oscar con una pluma de gallina ¿no? de cualquier ave que tiene plumas pero como tú tienes gallinas mira podría haber entrado a robar una con el miedo que las tienes hoy me dan pánico a mí las aves en general venga entonces vamos dejando caer nuestro pincel liner a ver yo cojo este el pincel liner porque es de pelo de pelo largo y me permite dar el trazo esto por supuesto también el canto también hay que trabajarlo yo aquí no lo voy a hacer por no perder tiempo pero también se debe de trabajar llevo la pintura muy 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 aguadita ¿vale? entonces voy sacando zonas de rayitas más estrechas y más encharcadas porque lo bonito de las vetas es que no se vea una rayita simplemente pequeña finita finita no tenéis que conseguir que se vean tan bien como pequeños embalses que les digo yo embalses me voy con el tono piedra también ¿vale? voy jugando con el tono piedra y con el tono mora ¿vale? ¿veis? y voy llevando el pincel como si tuviese un poco de temblor porque queda mucho más bonito ¿veis? y ahí ya me creo como pequeños charquitos para conseguir ese aspecto que tiene de verdad el mármol ¿vale? venga voy jugando un poco con los dos colores yo pues lo llevo tumbado totalmente tumbadito el pincel ¿veis? y con el agua os vais ayudando a mover la veta por donde vosotras queráis llevarla ¿vale? ¿se entiende la explicación? pues sí creo que le está gustando yo creo que sí ¿no? ¿veis? vale tiene que tener también para mi gusto a mí no me gustan las vetas que quedan como muy puestas a mí me gusta eso ¿veis? hacer como pequeños embalses o encharcamientos ahí ¿vale? y de ahí que salga alguna muy finita muy finita que ahí sí que podéis llevar el pincel más con la punta ¿vale? pero el resto es prácticamente hacer rodar el pincel así en plano no pasa nada porque os equivoquéis porque en esto sí que tiene mogollón de solución otra cosa es que lo hicierais con el epoxi que ahí sí que lo marca el producto si el tonio que se le cortó la conexión no va a ir a nadie nada con que sea de tu de tu cobertura me imagino eso os corta la conexión me levanto otra vez vale ¿veis lo que os digo? que esto lo tendríais que sacar desde aquí desde el canto ¿vale? desde el canto con el mismo dedo podéis ir difuminando también en el fondo le ha puesto una pintura acrílica y luego le ha echado bastante agua ¿no? sí bastante agua la voz se distorsiona últimamente en Instagram que es una pena pero eso son como dicen en la tele causas ajenas a nuestra voluntad exactamente eso es el propio Instagram al final vamos a tener que hacer los directos desde YouTube pues sí ya te lo digo o sea que todas a suscribiros a YouTube porque me parece que lo de la voz lo pone todo el mundo que se distorsiona que el Instagram está fallando muchísimo últimamente pero en muchas cosas con lo cual tenéis todas ¿tenéis canal de YouTube? ¿tenéis canal de YouTube o Facebook? bueno, canal o sea cuenta sí, eso qué pasada me encanta cómo queda el mármol vamos a sacar a ver realmente aquí como es para poner esta flor ¿vale? el centro tampoco hay que trabajar el centro tampoco os matéis estoy trabajando un poco lo que son las esquinas ¿eh? ¿vale? vamos a sacar de ahí otra ¿veis? lo llevo el liner prácticamente tumbadito ¿ves? la de Facebook no sé ah pues aquí de Julián dice que sí que se le corta ¡Jolines! no, pero vamos a poner la gente que lo ve muy bien ¿eh? ah, vale esto también vendría hacia aquí bueno, de todas formas en directo transmitimos por Instagram y Facebook este vídeo yo mañana lo subo al canal de YouTube que ya sabéis que el canal de Hausa es Hausa Cote Hausa con H ahí voy subiendo todos además del directo que se queda subido de los domingos que grabaremos una vez acabamos este sí, pero que te digo que si Instagram sigue dando fallos lo que haremos será hacer los directos gracias Carol desde YouTube y desde Facebook y punto, ¿no? sí, es en el directo solo después del directo se oye bien ¿ah, sí? ¿es solo en los directos? es solo en el directo pues es que no lo entiendo pues yo imagino que tendrán problemas de señal o algo ¿veis? entonces voy creando ahí con el agua lo voy moviendo a donde yo quiera todo el rato lo mismo llevamos el pincel totalmente tumbado y con agua y cuando queremos sacar líneas más pequeñitas pues entonces nos vamos con la puntita del pincel me dice Toni que Hauser se le ha convertido en hombre y Óscar es voz de hombre de telenovela pues Alfonso ¿cómo me dice usted eso? no, es un mexicano ay Dios mío de verdad me lo dices Toni pero bueno esto es increíble lo de dice con voz raros y más graciosos y ahora lo que nos faltaba que nos pongan voz aquí también de telenovela ¿veis? cuando quiero sacar así marcar línea más fina entonces sí que me voy con la puntita del pincel en lugar de llevarlo tumbado y lo que hago es ¿veis? sacar líneas finas que las llevo por donde yo quiero yo creo que más o menos se entiende ¿verdad? la noción sí ¿sí? pues venga lo vamos a dejar ahí y os digo cómo lo he acabado yo para no alargar mucho ahí vale quedan súper chulos los mármoles a mí me encantan en cajones para muebles cuando hacemos muebles de estos así ¿verdad? quedan súper bonitos ahí hacemos como un pequeño charco también ¿ves? y tienes a Manuel Carrasco no sea el cantante ¿no? no creo la Manuel Carrasco no eres el cantante ¿no? Manuel Carrasco que sí que tiene YouTube pues es que estábamos el otro día además comentando lo verdad Oscar lo del lo del Instagram que está dando muchos fallos lo explicas muy bien me ponen por aquí Jausita que lo explicas muy bien pues me alegro chicas me alegro usted ya tiene buena pinta este mármol ¿no? habría que trabajarlo mucho más ¿eh? porque los mármoles son para trabajar mucho todo esto que os he hecho aquí lo deberíais de hacer por toda la placa ¿vale? ir sacando todas las vetas todas las aguas y como lo acabo yo para que quede ya súper bonito pues me cojo un trocito de esponja pequeñito me cojo el color blanco descargo un pelín ¿vale? y voy poniendo por alguna zona si tenéis esponja natural mucho mejor pero si no no pasa nada porque yo estoy usando una esponja del chino y queda también muy bien no hace falta que os gastéis y vamos dando también estos pequeños esponjeados que también tiene un mármol ¿vale? ahí montáis si queréis si alguna veta se os ha quedado especialmente oscura ahora es el momento con el blanco de matizar por encima y así es como más o menos os debería de quedar ¿veis? parece que esto le está gustando mucho a la gente de House It ¿sí? claro por eso os decía que tenéis que ver los directos porque una cosa os puse vamos a pintar la placa pero vamos a hacer más cositas toda la sorpresita de hoy es que hoy es hoy es doble este vídeo vale por dos ¿no? exactamente veis que chulo queda muy bien muy bien creo que tendrás una prueba ¿eh? ¿te tendré una prueba? sí no tendrás que repetir el curso ¿tú crees? igual pasa hasta con nota en junio venga sin tener que ir a septiembre es que yo ahora me quedaría ya aquí una hora acabando el mármol bien pero no te prives tienes tiempo pero no puede ser ¿eh? tienes tiempo Josita ¿veis? es que lo bonito es hacer diferentes dentro del mismo blanco crear diferentes efectos con el gris y con el mora ¿vale? mira en esta parte de aquí yo creo que se ve mejor ¿vale? ¿por qué? porque lo que conseguimos con los mármoles es eso es como una piedra que se ha roto entonces tiene que tener el blanco el blanco inicial el gris piedra más fuerte el gris piedra más suave y el que marca aquí la beta que es el color mora que podía haber sido otro ¿vale? pero yo he metido este para que me pegue con mi placa ¿vale? pero yo creo que más o menos el concepto lo estáis viendo ¿vale? entonces el concepto el concepto el concepto es importante entonces esto luego iría aquí nos falta una cosa ¿te acuerdas o no? el que nos falta ¿qué le ibas a dar la rosa? ah el plata sí pues he escuchado te tenía que haber dado en misión para que yo tonta pues en misión misión sorteo y foil no pero es que en misión se tiene que secar ahora tengo voz de pitufillo pero que a ver si termo misión eso es lo primero ah bien voy a sacar el cuadro mientras que me parece que me voy a tener misión aquí me lo he bajado a la tienda me lo he bajado a la tienda Oscar pues que raro que no me has robado más gotes de misión pues sí pues mira le damos un poco a pincel seco un plata y ya está porque lo tengo aquí bueno parece que les gusta el cuadrito yo creo que queda muy bonito lo que os digo el mármol siempre por favor trabajarlo más luego hay que darle un barniz brillante luego hay que darle un barniz brillante bueno a ver también hay mármoles mates ahí salve pica un pelín también ves es que yo me pongo y es que ahora estaría aquí con el mármol haciéndolo voy a poner otro movimiento finito para conseguir las vetas finas hay alguna duda chicas de momento solo piropos que bien que suerte tengo vamos a sacar por aquí también otra es que claro como ahora he colocado la placa pues ya estoy viendo que me faltan aquí vetas veis lo llevo así lo vuelvo a repetir cojo el color mora muy aguado y lo llevo prácticamente tumbado el pincel hago zonas grandes que son estas de aquí que es lo que digo yo los embalses vale que son así más grandes y cuando queréis sacar una vetita pequeña pues trabajáis más con la punta del pincel a Manuel Carrasco es pepita ah si pepita la de Barcelona o que pepita veis ahí punta del pincel vetas finitas finitas y cuando llevamos el pincel liner totalmente tumbadito creamos estos embalses que digo yo que quedan muy bonitos me pregunta Tatiana que cuántos hay que hacer para que quede así ¿de qué? de de mármoles hombre pues no pues a ver Tatiana como esto se puede repetir todas las veces que queráis porque al fin y al cabo si no te gusta pues coges y le das blanco por encima ¿sabes? pepita de Sevilla ahí pepita de Sevilla pues muy bien pepita no eres familia de Manuel Carrasco no eres familia de Manuel Carrasco es que lleva el iPad del marido mira veis entonces yo ahí ya he creado otra zona otra atmósfera nueva aquí es que ahora al poner la placa claro ahora tengo voy a dejar el móvil quieto dos horas cuando siguen haciendo el mármol es que tengo que venga pincel tumbado así se les va a quedar súper claro pincel tumbado mucha agua el agua es lo que nos mueve la pintura vale esto del mármol lo que he ido a meter también porque esta técnica es también húmedo sobre húmedo pero aquí es con agua es la diferencia vale en la rosa hemos metido pinturas húmedo sobre húmedo con los mismos acrílicos que hemos usado los acrílicos puros pero en mojado para que nos dé tiempo a difuminar y aquí estamos metiendo los acrílicos con agua vale no deja de ser también técnica de aguada de húmedo sobre húmedo vale ahí muy bien bello bello dice Florencia vamos a meter ahí también otra vez ahí un poquito y como no tengo omisión de relieve pues ahora pues si quieres le damos unos toques de plata a pincel seco que plata sí que tengo aquí ¿te parece bien Oscar? a mí me parece bien todo lo que hagas Sausa ¿te parece perfecto? mientras no me cueste dinero haz lo que quieras venga vamos a coger este plata y le vamos a dar ahora sí que vamos a dar a pincel seco es que ya sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas ¿cómo es el pincel seco? hola como me he puesto el como si la regalara en Hausa tranquila no no pues es que lo ha hecha más echa más que si no cogemos otro bote no te preocupes no que te queda poco ya chico oye no seas tan rata Oscar por favor pero que rata que hay que consumir hay que consumir pero cuando lo pagan venga mira que bonito este plata uy que preciosidad vale el pincel seco es todo lo contrario al húmedo sobrehúmedo llevamos la pintura pero la descargamos es decir descargar significa limpiar todo el exceso de pintura y con la poca pintura que nos queda en el pincel pues lo que vamos haciendo es ir dando a pincel seco en zonas que a nosotros nos interesen vale la señora Trador dice que lo explicas muy bien con una explicación tuya le sirve bien a la primera si del mármol la has probado es que el mármol yo ya lo había explicado si si del mármol del mármol dice que lo explicaste pues yo creo que más o menos lo habré explicado igual el mármol es una de las cosas más difíciles para que parezca natural el mármol puedes hacer un pedrusco para que parezca natural la beta y todo también un poco de criterio del sentido de las betas si a ver sobre todo yo creo que la otra vez explicaría que tampoco a mí me gusta cuando hacéis mármoles que se crucen vale porque queda mucho más como diría yo no queda tan natural si por ejemplo veis aquí esta línea la continúo y cruzo esta queda raro vale o sea intentar pues eso no aunque no vayan en la misma dirección vale pero no montan o sea no hacéis cruces ni cosas raras para que para explicarme vale como si fuera una rotonda en Italia no vamos eso es eso es vale simplemente le estoy poniendo algún toquecillo de plata vale ahí ahí a pincel seco y oye pues ha quedado bastante chulo eh Oscar pues sí este trabajito lo vamos a sortear ha quedado elegante luego os lo garnizaré para la que le toque eh pedazo cuadro eh la tabla con la rosa vale las dos cosas pedazo de cuadro para una entrada una pasada buen dormitorio eso que no dice tú yo es que yo dormitorio vengo aquí y algo cariño que ahora entiendes de decoración también hombre desde que algo como Carlos Jesús que tonto que es bueno yo creo que así lo voy a dejar me gusta ya sí este efecto muy guapo este sin firma y nada que vais ahí va pues sí es que no firmo nada chiqui se ve bonito muy guapo se ve en un pim pam pum ha sido eh sí bocadillo de atún bueno pues a ver a quien le toca este cuadro que por supuesto lo pegaré ya en la tabla y lo y lo garnizaré que nos falta el sorteo claro nos falta el sorteo que lo vamos a hacer ahora ahora mismo la firma dicen que te falta la firma bueno yo creo que ha quedado bastante chulo verdad chicas muy guapo ha gustado el tutorial de hoy mira muéstralo hausa que bonito esto hay que pegarlo bueno pues a ver a quien le toca esta semana hay muchas papeletas ha habido muchos pedidos la rosa no es de pasta es de resina es de poliuretano es esta rosa ese es el soporte vale como lo garnizas hausa con spray si le daré la tienda spray brillo si porque si no la plata esa que he puesto os iría si no no esta plata no pasa nada esta plata es una plata al agua no es el agua si esta es de las que tienes también tus subidas de la dora no si vale le daré spray brillo vale sobre todo a lo que es el mármol la placa igual le doy un spray satinado un spray mate y lo pegaré la placa de resina con cola blanca de carpintero o si tenéis cola block se pega también con cola block yo con lo que tengo abierto en la tienda que seguramente tendré de las dos colas si voy a decir de las tres pero vamos muchos papelitos tienes ahí jausita muchos papelitos venga entonces la ganadora de hoy ya la tengo aquí en la mano venga de este bonito cuadro yo yo que sea yo que sea yo que sea yo concepción martínez concepción martínez esa es de la web no la conozco yo creo no ha hecho varios pedidos en la web será de la web ha hecho varios pedidos pues bueno concepción que será conchino le gustará que le dame conchi pues cariño ha sido la afortunada de este bonito cuadro que espero que lo disfrutes y lo tomas en un rincón de tu casa para que te acuerdes de mi rincón o en la pared principal no se puede que sea un rincón y nada más yo creo que tenéis alguna pregunta que hacerme tenéis alguna duda yo creo que ha quedado bastante claro si queréis saber algo ahora es el momento no vais a tener otra oportunidad como esta y que vamos a hacer ahora en el youtube vamos a hacer un cuadro con estucos también con estucos digo con fondo de espátula vale con fondo de espátula y luego hacemos un ramillete con unas margaritas así un poco abstractas muy bonito muy bonito vale muy fino muy bonito esta queda muy guapo te gusta como ha quedado si si hombre y le falta el barniz que también le da su puntito el barniz bueno te está diciendo que es muy bonito el trabajo pues me alegro mucho chicas porque sabéis lo que os digo que es un poco difícil pensar cada domingo una técnica y un trabajo no 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 dos trabajos también para el youtube se lo decía el otro día a mi marido la rosa es de 25 por 25 y a youtube ya te ha dicho hausá haz lo que te apetezca si lo que quieres es verte pintar da igual el trabajo que hagas quieren ver como pintas no es otra cosa es como el que ve el fútbol tampoco va a haber un partido dice a ver si quedan 5-0 pues le da igual va a ver como juegan al fútbol pues a ti en vez de pintar yo creo que para la semana que viene les voy a hacer el cuadro este del baño del perfume que yo lo tengo en caja y lo han hecho muchas alumnas sabes cuál te digo el que va con el meteador que es ese súper chulo con el marco de las mariposas ese es muy bonito que lo tienes ah vale vale eso lo hemos hecho mucho también claro porque sabéis lo que pasa que estaba pensando el otro día y digo pues muchos de los trabajos que yo hago con mis alumnas son los que luego pues traslado aquí también a los directos porque yo pienso que os pueden gustar también a vosotras porque normalmente lo que se vende en la tienda es luego lo que a nivel general pues más gusta vale también agradeceros a las que os habéis apuntado los presenciales de los sábados que estamos montando están llenos porque ya es que es que lo tenemos ahora el 17 de febrero como el de 9 de marzo era creo ¿no? sí están ya repletos de gente ya no me cabe nadie más entonces tenemos que poner una fecha en abril pasada semana santa pasada semana santa que la semana santa cae a finales de marzo y la semana que viene el fin de semana que viene también os enseñaré más trabajos que podéis elegir cuando venís a hacer los presenciales habrá que hacerlo ya para tener bueno a ver es que pueden hacer lo que quieran porque el otro día una chica me dijo de hacer el revistero yo le dije que bien o sea que lo que quieran hacer y los cambian mira como diciendo que luego te vuelves loca no es que tenemos que saber las piezas que hay causa pues mucha gente bueno pues ya a tener soportes pues bueno chicas pues un placer como siempre estar un domingo con vosotras y vosotros un besito muy grande si os apetece pasar más rato con nosotros os incorporáis ahora en media horita al youtube y seguimos pintando y si no pues nos vemos el domingo que viene que paséis una buena semana que seáis muy felices y que yo siempre digo lo mismo que hagáis mucho el amor y no la guerra si os quiere chao chao el vicio el vicio hasta luego a ver colgamos